Hace unos días, luego de que los Wolves perdieron contra el Liverpool, el entrenador Nuno Espíritu Santo dijo que Raúl Jiménez ya estaba en su casa, pero no teníamos información del club al respecto. Hoy por fin el Wolverhampton confirmó que el Lobo Mexicano ya descansa en casa y el papá de Jiménez aseguró que no habrá secuelas para el delantero. No tendrá ninguna secuela y que todo es cuestión de tiempo para que él pueda reiniciar con su rehabilitación física y atleta para regresar. Cracks, ahora toca esperar a que Jiménez esté al 100 para volver a verlo en las canchas. Y si quieren estar siempre muy bien informados, suscríbanse a este canal y quédense hasta el final del video porque hay un montón de información. Se mueve el mercado de fichajes y Julio Furch, uno de los delanteros que en los últimos años ha sonado incluso para la selección mexicana, dejó a Santos para convertirse en jugador del Atlas. Furch dijo que él tomó la última decisión, pero deja ver que quizás no lo hizo tan convencido. En mercados anteriores he dejado pasar muchas ofertas y sentí que en esta podía ser una nueva posibilidad para mí, nuevos desafíos y el porcentaje la verdad no te lo tenía que decir. Sí, yo por ahí tengo que decir la última palabra y es una decisión a la que te van empujando, digamos. Entonces traté de asimilarlo y bueno, de tomar la mejor decisión con mi familia. Creo que lo que se nos vino a la cabeza fue buscar nuevos retos y bueno, fue difícil la decisión de dejar Santos porque el cariño, como te dije anteriormente, es muchísimo y me sentía muy bien aquí. Furch se convierte en el segundo fichaje oficial del Atlas tras Aldo Rocha, dos nombres interesantes. ¿Cómo creen que le vaya al argentino con la rojinegra? Cracks, y en medio de todo lo que pasa con el Cruz Azul después de la eliminación, Milton Caraglio también le metió polémica al entorno celeste, esperando que si sigue sin jugar, mejor se va a ir. El club y muchos aficionados confiaron en mí y veo que el entrenador en mí no confía, a pesar de haber sido subcampeón de golo y haber logrado tres títulos. Yo, si no soy tenido en cuenta, prefiero irme porque a mí cobrar y estar sentado no me interesa, fue lo que Caraglio dijo. Después, el representante del delantero mencionó que Milton, pues sí está dispuesto a quedarse, pero que le den minutos. El Mazatlán anunció que arrebataron al mejor portero de la liga para hacer oficial el fichaje de Nicolás Bicones. De acuerdo a David Mestrano, de todos los jugadores prestados que tiene Chivas, solamente les interesa quedarse con César Huerta para el próximo torneo. Mauro Lainez y Rubén González dieron positivo y no podrán jugar la Conca Champions con el América. Alfredo Talavera ya entrenó con normalidad con Pumas y ya es opción para jugar la final. Mauro Manotas dejó al Houston Dynamo para convertirse en jugador de los Xolos. De acuerdo a Mediotiempo, Elías Hernández es opción de Chivas para reforzarse. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos. Si les gustó este video recuerden darle su like, compartirlo, seguir todas las redes sociales oficiales de Cracks MX y suscribirse a toda la familia Cracks. Nosotros nos vemos muy muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!